Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata, el día de hoy les estoy trayendo un nuevo tag. Este tag hace unas semanas yo lo vi en el canal de The Fancy Face, de la chica que se llama Tina, y su canal se llama The Fancy Face, yo recuerdo que ella mencionó en aquel video que ella ese tag lo había visto en otro canal o canales, pero bueno, a mi me gustó ese video, ese tag, y ella lo hizo, digamos que, para pasar bien el rato para, como les digo, como ella lo dijo en inglés, que, bueno, volver a recordar, digamos, el YouTube de antes, el YouTube sin tanto drama, o sea, el YouTube que era realmente para que la gente se divirtiera, tanto el creador del video como el que ve sus videos o su video está viendo en el momento. Entonces dije, sí, me gusta mucho la idea en sí, y también me gusta el tag, sus preguntas, obvio, entonces dije, algún día lo haré, yo también lo anoté en mi lista de videos, y pues aquí se lo estoy trayendo, así que si les gustaría escuchar mis respuestas a las preguntas de este tag, obvio, quieren saber este video. Y bueno, este tag tiene 15 preguntas, y pues vamos a estarlas contestando. Puede que esas, bueno, las respuestas a estas preguntas les ayuden a conocerme un poquito más, van a ver si mis respuestas o las cosas que hago, digamos, coinciden con lo que hacen ustedes, o cómo lo hacen, o lo que sea, y puede que no, tal vez, pero bueno, yo espero que pasen bien este rato conmigo, y las preguntas vienen en inglés, así que estaré tratando de traducírselas al español. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué tan seguido lavas tus brochas esponjas? Yo no uso esponjas, solamente brochas, y yo normalmente las lavo una vez a la semana, ya como muy raro, por X razón que no haya podido lavarla, se me ha olvidado algo así, porque luego me pasa de que digo en la mañana, bueno, hoy me maquillo, en la tarde-noche las lavo, porque normalmente las lavo en la tarde-noche, porque ya es cuando sé que no voy a salir más, y este, entonces digo, bueno, las lavo hoy, y ya en la noche y ya antes de dormir, digo, ah, no las lavé, ¿no? Bueno, mañana. Entonces a veces me pasa que pasa uno o dos días más, pero digo, ya más de dos semanas nunca las he dejado sucias, sinceramente, porque no me gusta, así que podría decir que una vez a la semana, o una vez cada diez días, es como ya muy máximo, digamos así, que lavo mis brochas. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo organizas tu colección de maquillaje? Alguna vez me pidieron que les hiciera video de cómo me organizo, lo que sea, de mi colección, etc., y no se lo he hecho y no sé si algún día lo haga, pero bueno, este, yo tengo aquí un mueble con cuatro cajones, pero no son muy grandes, sinceramente, sí, este, están llenos, digamos así, tienen cosas, pero, o sea, no son cajones enormes, digamos así, obvio, este, yo tengo más que una persona, tal vez, normal, por decirlo de alguna forma, también tengo dos cajas de, en las que yo me llegaron algunos productos, y son cajitas muy bonitas, alguna vez, de hecho, les, creo que posteé una foto o algo así de una caja, esa creo que es de Melt Cosmetics, que viene con unos labios, y, este, les mostré cómo ahí tenía algunos labiales y otras cosas, entonces, eso es lo que ocupo, porque yo quiero comprarme un mueble en un futuro, más, con más cajones, porque ese mueble que yo tengo, este, podría tener ocho cajones, pero en vez de tener ocho cajones, tiene cuatro y tiene una puerta que realmente no me sirve, este, para guardar mis cosas, al menos de tal forma como yo quisiera hacerlo, y aquí tengo unos cajones que, que yo compré también, creo que se, lo compartí como hace dos años o así, este, compré en Walmart, creo, este, un organizador, que me costó, no sé, como 100 pesos, así, también tengo unas cosas aquí, la idea era de que, todo lo de, o sea, lo que yo estuviera usando en el momento, estaría aquí a la mano, digamos así, pero ahora ya tengo de todo en estos cajones, y algunas cosas encima de ese organizador, y, pues, algunas paletas las tengo aquí también, porque es un mueble que no tiene cajones, pero tiene espacio para poner cosas, aquí tengo también en mi escritorio algunas cositas, y, pues, realmente así es como me organizo, o así es como organizo mi colección de maquillaje. La tercera pregunta es, si, dice, pones los productos de maquillaje, disculpenme la campana de la basura, que, yo creo que tengo que esperar, porque si no, va a salir pura campana, y no mi voz. La tercera pregunta es, dice, si los productos de maquillaje, después de usarlos, los guardo en su lugar, o los dejo para mañana, y, realmente, si yo agarro algo que, este, digamos que no está así muy a la mano, yo trato de guardar esa cosa, después de, o sea, ese producto, después de usar, después de usarlo ese mismo día, y si, por ejemplo, pienso usarlo al día siguiente, o la próxima vez que me vaya a maquillar, porque no siempre me maquillo, o sea, no todos los días me maquillo, no todos los días salgo, entonces, lo dejo, pues, que esté a la mano, digamos así, entonces, pues, como de las dos cosas, podríamos decirlo así. Número cuatro, polvo, polvo suelto, o polvo prensado. Yo, este, para sellar mi maquillaje, uso más que nada polvo suelto, que es este de, de Coty Airspun, tiene la reseña de este producto, que se la subí, no sé, hace dos años o así, o más ya, que el tiempo se va volando, y polvo prensado, sinceramente, no he usado, bueno, o sea, obvio, rubor, o iluminador, y todo eso, también son polvos prensados, pero yo creo que esta pregunta, más que nada, se refiere, con esta pregunta, al polvo para sellar, entonces, este, yo uso polvo suelto. La pregunta número cinco, dice, ¿te quedas dormida con el maquillaje, o te vas a dormir con tu maquillaje? Maquillaje, realmente, nunca, en mi vida creo que lo hice solamente una vez, hace, yo qué sé, quince años, a lo mejor, después de ir a festejar el año nuevo, creo, si no recuerdo mal, fue que, este, regresé en la madrugada, no sé, las cuatro, yo qué sé, de la madrugada, y, este, ya tenía tanto sueño, estaba tan cansada, tampoco me había maquillado como me maquillo ahora, pero sí traía maquillaje, entonces, este, creo que sí, fue solamente una vez que lo hice, y, realmente, aunque esté muy, muy cansada, ahora siempre me quito el maquillaje, porque, realmente, al final del día, si yo me maquillé, por ejemplo, a las nueve de la mañana, y a las nueve de la noche quiero quitarme el maquillaje, creo, o sea, me da mucho, realmente, no sé, mucha satisfacción quitarme todo el maquillaje de la cara. La pregunta número seis, dice, ¿qué reglas de maquillaje rompes? Yo no sé, o sea, obvio, existen ciertas reglas, si se puede decir así, o sea, reglas, entre comillas, en el maquillaje, o sea, que no te vas a poner rímel en los labios, o qué sé, ¿no? O cosas así, pero, este, en sí, yo creo que yo hago cosas de tal forma, o sea, como me funcionan a mí, yo creo que todo mundo debería de hacerlo, siempre y cuando, este, se le vea al final bien el maquillaje, o sea, no parezcan payasos, o cosas así, digamos así, o sea, que el maquillaje debería de ayudar a la persona, o sea, verse mejor y no peor, y, entonces, yo, sinceramente, yo creo que no rompo reglas como tales, o, bueno, yo no sé, realmente, yo creo que alguien me debería de decir algo para, o sea, alguna regla de maquillaje para yo poder decir que, ah, no, esta regla sí yo la rompo, porque yo lo hago de otra manera, no sé, siento que simplemente hago cosas tal y como me funcionan a mí. Número siete, ¿usarías el producto, o usas el producto, aunque esté roto, o, bueno, ya, este, se esté rompiendo, digamos, por ejemplo, polvo, más que nada, ¿no? Sombra, o, este, rubor, yo qué sé, este, la verdad es que sí, siempre, sí es posible, porque no siempre es posible, pero siempre trato de, de, este, echarle un poquito de alcohol al producto y, este, prensarlo y todo, o sea, que quede como nuevo para poder usarlo, para que realmente no se esté cayendo por todos lados a la hora de abrirlo, pero sí lo uso, y, este, yo creo que he tirado a la basura nomás una cosa que no usaba, porque, este, no me funcionaba ya, este, prensado, por decirlo de alguna forma, pero realmente como, pues, digo, es dinero pagado y uno dice, pues, y más que nada, si has pagado, yo qué sé, mil pesos, por decir, no vas a tirar ese producto a la basura nomás porque se te rompió, pues, tratas de, de arreglarlo de alguna forma y usarlo y, sinceramente, no tiendo a tirar, este, mucho los productos de maquillaje, o sea, romperlos y todo, pero a veces los accidentes pasan y, pues, trato de arreglarlos y usarlos, obvio. La número ocho es, dice, esperas hasta que, digamos, que el producto se acabe, que el pan ya quede, pues, vacío, digamos así, para cambiar el producto, o sea, comprar el repuesto del producto, este, yo creo que no, soy de esas personas de que ya, si veo que se está acabando algo, sea rimel, sea una sombra, lo que sea, sombra individual, obvio, no una paleta, este, o sea, una sombra en una paleta, trato de, digamos, que tener el repuesto antes de que se me acabe, porque, no sé, como que siento que me, me causa un poquito de estrés cuando veo que algo se, se me acaba y no lo tengo y casi que siento que se me va a acabar mañana, aunque no es cierto, puede que tarde dos meses en terminarse el producto, pero sí siento, este, esa necesidad de tener ya el repuesto. La pregunta número nueve, ¿qué opinión tienes, digamos, o te gusta compartir el maquillaje? Maquillaje. Ah, para ser sincera, no tengo mucho con quien compartir el maquillaje. He maquillado a mi, a mi mamá, este, he maquillado a otras personas, obvio, no es lo mismo, pero, digamos, he usado mi maquillaje. Yo creo que si alguien viene al, no sé, alguna amiga, yo que sea, familiar, yo que sea, y que me diga, este, oye, este, ¿puedo usar tu paleta para maquillarme? Lo que sea, yo creo que no tendría ningún problema, nomás, pues, trae tú, tus brochas, o, o si no, yo te presto las mías limpias, obvio, y, pues, adelante. Regalar, no sé, dependería, tal vez, porque sí he regalado también cosas, obvio, pero dependería, si, si fuera una, no sé, paleta de sombras muy querida, lo que sea, igual y no, bueno, depende. Pero, así de que quisiera alguien usar mis sombras, mis rubores, o qué sé, pues, sí, puede venir y usar, no tengo problema. La pregunta número 10, ¿qué opinas sobre comprar o vender maquillaje usado? Nunca lo he hecho y, ay, sí, no sé, tal vez sería como que muy, o sea, como una respuesta contraria a lo que les acabo de decir, pero yo nunca he comprado maquillaje usado y creo que nunca lo compraría, no sé, tengo ese de, no sé, como que me da cosa, tal vez, porque no sé, esa persona, digo, no tengo la piel yo, la más perfecta, la del mundo, pero yo no sé qué problemas de la piel tenga esa persona, y aunque esté, este, ahí con alcohol, yo que sé, limpio y todo eso, este, o sea, lo hayan desinfectado, yo que sé, no, yo prefiero, o sea, ya de plano, no tener ese maquillaje, o sea, ese producto y quedarme con las ganas a comprar usado, y nunca he vendido maquillajes, mi maquillaje usado, nadie nunca me ha pedido, sinceramente, pero, ay, no sé, la verdad es que no sé si vendería. Bueno, si ya la persona me insistiera mucho, tal vez, pero, como que no, no sé, creo que no estoy lista para eso. La pregunta número 11, ¿qué tan seguido, cómo sería declutter? O sea, ¿qué tan seguido, digamos, limpias, haces limpieza de tu maquillaje, o sea, tiras el maquillaje ya vencido, terminado, lo que sea, ¿verdad? Este, la verdad es que lo hago menos de lo que debería de hacerlo, yo creo que hago una vez al año o así, ya, este, medio checo las cosas, y, obvio, voy tirando los productos, este, conforme los voy usando, porque, pues, algunos productos sí se acaban como correctores, bases, lo que sea, y no tengo que, este, porque no tengo 20 mil bases o correctores y todo eso, no tengo que estar checando. Lo que sí debería de checar son mis labiales y tirar los que, no, y también los esmaltes, por ejemplo, tal vez algunas sombras o algo, pero las sombras normalmente aguantan más, o los rubores, o sea, todos los productos en polvo, entonces, bueno, digamos que hago la limpieza de maquillaje como una vez al año, aunque creo que debería de hacerlo más seguido. La pregunta número 12, ¿usas tus dedos para aplicar el maquillaje o aplicas el maquillaje con tus dedos? Yo normalmente uso brochas para casi todo, menos mi crema, los primers, obvio, y el corrector, ¿no? Se siento que se funde mejor el corrector, o sea, con mi piel, cuando uso los dedos, pero eso es solamente lo único, lo que hago con mis dedos, al menos que sea alguna sombra en crema o cosas así, o bueno, que quiera la pigmentación que espero de la sombra, pues también con los dedos, pero la mayoría de las cosas las aplico con mis brochas. La pregunta número 13, ¿qué productos guardas o acumulas, digamos, en tu bolsa, ¿no? Y este, si es que lo haces. Y yo normalmente, ¿no? Bueno, entonces les decía, yo normalmente traigo conmigo en mi bolsa grande, si es que me llevo en la bolsa grande, mi cosmetiquera con varias cosas, más que nada, primero que nada bálsamo labial porque se me secan los labios, también el labial que esté usando ese día. Trato de también llevar el corrector, bueno, el espejito, pero no es maquillaje como tal. Y yo creo que eso es todo. Si llevo pestañas postizas, también el pagamento por cualquier cosa o el delineador, si es que llevo delineador, o sea, si es que me hizo el delineador, porque me lloran luego los ojos. Y pues eso es todo, creo que de maquillaje lo que, o sea, normalmente tiendo a llevar en mi cosmetiquera. Y si llevo la bolsita chiquita, pues aún menos cosas. Yo creo que nomás el labial y tal vez el bálsamo y ya. La pregunta número 14 dice, ¿qué paso es el que menos te gusta en cuanto a la rutina de maquillaje? Y yo no sé, yo creo que todo me gusta. Me gusta muchísimo hacer las sombras, o sea, poner sombras en los párpados, el iluminador. No sé, yo creo que todo me gusta. Hasta las cejas. Tal vez las cejas menos, pero aún así me gusta hacérmelas. Así que yo creo que no existe un paso como tal que no me guste hacer. Y la última pregunta dice, ¿el peor recuerdo en cuanto al maquillaje? No sé, yo creo que los peores recuerdos en cuanto al maquillaje serían todos los donde se me ha ocurrido el rímel, por ejemplo, o el delineado cuando me lloran los ojos. Y eso me pasa hasta el momento, por el sol, por la lluvia, por lo que sea. Este, me lloran los ojos por la nieve cuando vivía en Lituania, por ejemplo. Este, entonces te maquillas bien bonito y todo, vas a salir y todo eso, y te llora este ojo o este ojo. Entonces creo que serían los peores recuerdos o los peores momentos, digamos, que me suelen pasar de vez en cuando. Y realmente, pues, no estoy muy a gusto en ese momento cuando, pues, estoy caminando por la calle, siento como sea, lo que sea. Y, este, digo, aunque la gente aloja ni me mire a la cara, pero yo sé que eso es lo que está sucediendo. Tengo que verme en el espejo y tal vez no puedo, lo que sea. Y como que me siento estresada, me siento feo, lo que sea. Y, este, y no puedo hacer nada en el momento. Entonces, eso es, creo que es lo peor que me ha pasado o me pasa de vez en cuando. Y, pues, nada, hasta aquí este tag. Espero que hayan pasado bien este rato conmigo. Si quieren, o bueno, yo más bien quisiera que ustedes contesten alguna de las preguntas de este tag, la que les guste más, digamos, la que les llame más la atención. Por favor, déjenme sus respuestas en los comentarios. Si deciden hacer este tag en su canal, porque, no sé, igual y nomino a alguien ahí en la cajita de información, ya lo veré a la hora de editar. Pero, bueno, si a ustedes les gusta este tag y ustedes deciden hacerlo en su canal, subir el video a su canal, por favor, déjenmelo saber para yo ir a su canal y verlo. Y, nada, gracias por su tiempo. Suscríbanse a este es su canal. Les mando muchos besos y abrazos. Me cuido mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.